Estamos en votación Estamos en votación Yo he sido muy prudente Pero quiero decirles Que el que me falte al respeto Senador o no sea senador Aquí o afuera Tendrá una respuesta Yo tomé una decisión De apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum Apoyar a México Y nadie me puede criticar por ello No me voy a dejar